Buen día, buen día. Un nuevo desafío. Hoy tenemos un día muy relax, tranqui, lindo. Ayer tocó contratos, que es todo un desafío. Es fundamental, como les dije, son los cimientos. Pero todos esos contratos, a veces es duro, es difícil ver que están completamente desactualizados, que ya no representan lo que queremos en este momento, cómo nos sentimos. Y esos contratos siempre están ligados con personas que muchas veces queremos, sentimos aprecio, que fueron importantes en nuestra vida. Entonces, plantear o plantearnos que tenemos que modificar esos acuerdos, a veces cuesta. Así que tengan paciencia, pero sepan que es un trabajo que hay que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo. Todo lo que no se hace, queda ahí como pendiente, pendiente. Y piensen cómo se sientan ustedes cuando hay algo que saben que tienen que hacer, pero lo quieren esquivar, ojar para después porque les da miedo, les genera tensión. Esto es como cuando uno tiene la casa desordenada, que decís, tengo que ordenar y das vueltas, vueltas. El día que la ordenás, decís, ¿por qué no lo hice antes? Mirá qué lindo, cómo la disfruto. Esto es igual. Cualquier tema que les esté pesando, lo mejor que podemos hacer es enfrentarlo, atravesarlo. Pero no hace falta hacerlo de una manera que sea muy dura. Vamos a ir haciéndolo de manera tranqui. Y por eso el tema de los dibujos, por eso hacerlo en grupo, por eso tener un cuadernito al lado para ir anotando. Vamos a pasar procesos intensos, pero la idea es hacerlo en el mejor contexto posible. Y ni les digo el alivio que van a sentir cuando vayan cerrando temas. La palabra de hoy es intimidad. Todas estas palabras que yo les voy diciendo, están buenas que las tengan presentes porque son las que, son como las claves, como las claves del éxito. Esas que hay que mantener para que nuestra vida esté en equilibrio emocional, para que nos sintamos en eje. Intimidad. Porque a veces nos olvidamos que necesitamos tiempo para nosotros. Somos individuos. Únicos, diferentes. No hay otra persona como yo. No hay ninguna persona igual que ustedes. Somos todos diferentes. Entonces la otra persona no tiene por qué saber cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué queremos. Lo sabemos solo nosotros. Muchas veces nos cuesta saber qué queremos, qué nos gusta, como todo eso que tiene que ver con algo tan personal. Porque justamente no tenemos esos momentos a solas. Estamos en plan madre, siempre todos los planes son con hijos, plan pareja, todos los planes son en pareja, plan trabajo full time y me dedico solo a eso. Plan hija y siempre a disposición de una madre. Siempre estamos como identificados con un rol. Eso está bien por un momento, está perfecto, pero tratar de encontrar un espacio de tiempo donde estemos solas. No es fácil. Al principio uno quiere estar siempre con gente, siempre ocupado, siempre haciendo, porque cuando uno está a solas hay como un silencio, una paz mental que al principio es incómoda, pero después la amamos. Es más, la necesitamos y en esos momentos a solas vienen ideas, surgen sensaciones, emociones. Al principio tal vez nada, incluso nos sentimos, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo nada. Es difícil estar solo. Pero si entendemos esos momentos a solas, como un momento para conectarnos con nosotros, 5 minutos, 10 minutos, 15, a medida que nos vamos conectando, ya esos momentos son tan necesarios como el agua. No importa si es un corto tiempo, lo importante es ir metiendo esas pausas y no asociar esa soledad, ese momento de estar solo como soledad, no tengo con quien estar, soledad, qué fracaso, estoy sola, quiero hacer una actividad sola, qué egoísta, me divierto sola, qué mal, soy antisociable. No, son esas ventanas que hacemos esos espacios, esos minutos para uno. Después te puede encantar seguir haciendo todo con alguien más. Si te encanta hacer todas las actividades con alguien, todas, todas, buenísimo. Pero sepárate una cosita para estar a solas. Ahora tal vez lo estás haciendo mientras que lees el libro, te pones tranquila y cómo te sentís en esos momentos. Después puede ser que tu momento de estar a sola es cuando te vayas a hacer gimnasia y estés sola, tranquila. Otro momento es irte a tomar un café sola, también sin el celu, tratando de conectar en ese lugar, cómo son las tacitas del lugar, cómo es la gastronomía, qué está haciendo la gente que está a tu alrededor. Estar más presente en ese momento. A veces vamos a tomar un café y estamos respondiendo mil mensajes y no oímos nada, ni la decoración del lugar, comimos algo que ni nos dimos cuenta qué sabor tenía, lo hicimos rápido. La página 63 tiene que ver con todo esto que estamos charlando, intimidad, ese momento para vos, para hacer lo que te gusta, para lo que vos decidas. Tratar de meter esos pequeños momentos o grandes momentos y sin asociar la intimidad, la soledad como una persona que la única forma de estar bien es estando separada del resto. No, son momentos, somos personas sociables, está perfecto que nos relacionemos, incluso relacionarnos está probado que alarga nuestro tiempo de vida. Nacimos para ser personas que sociabilizamos, pero a veces evitamos esos momentos a solas porque en esos momentos surgen pensamientos importantes, profundos, sobre todo sentimos. Y todas las cosas que sentimos difícilmente yo diría que nunca nos equivocamos, cuando son cosas que vienen de sensaciones desde adentro, son cosas que tenemos que atender y nunca, nunca, nunca nos equivocamos. Bueno, disfruten la actividad de hoy, es súper linda y recuerden tener siempre a mano durante estos días el cuaderno. Cuando uno está trabajando durante el día o varios días sobre temas, empieza a remover y todo, les puede pasar que se entran a bañar y cuando se están bañando se les ocurre algo respecto a lo que estuvieron leyendo, se les viene algo. Anótenlo en el cuaderno, también si están haciendo las actividades o leen el libro por la noche, puede ser que cuando sueñen, sueñen cosas referidas a esto que estamos charlando. También está buenísimo, se levantan y anotan. Son cosas que aparecen que hasta tal vez están como en el inconsciente, pero cuando uno está con un tema varios días, hay muchas capas de esas que nos fueron cubriendo nuestra esencia que se van saliendo. Entonces es importante estar muy atenta cuando esas cosas suceden. Es un segundo, que si viene un pensamiento, una idea, una palabra que no sabemos bien qué es incluso, pero en algún momento lo vamos a entender. Es como que todos los puntos se van a unir. Tengan un excelente sábado, disfruten y voy a estar leyendo esta actividad que es muy importante. Página 63.